Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en premarca, también vamos a analizar que esperar esta semana que tener de cerca, pero mientras tanto pasamos a revisar los índices que los tenemos ya retrocediendo y con fuerza, el Dow Jones ya cayendo 310 puntos hacia abajo, el SP 550, el Nasdaq 199 petróleo 90 dólares por valer, el bono de 10 años 2.96 también hacia abajo, porque estamos cayendo el día de hoy por miedo, incertidumbre, a no saber que tan agresiva va a ser la Reserva Federal y esa reunión también que está pendiente del mercado que va a suceder el viernes 10 de la mañana donde Powell va a estar hablando, no se sabe con que tono va a responder preguntas o que va a decir con la subida de los tipos de intereses, si van a seguir siendo agresivos 0.75 o vuelven a 0.50 algunos miembros de la Reserva Federal salieron a hablar la semana pasada que desde ahí comenzó el retroceso del mercado fue que ellos van a ser agresivos en atacar la inflación 0.75 para el mes de septiembre, algo otros dijeron que no les importa así tirar la economía con tal de contrarrestar la inflación que la tenemos demasiado alta en este momento, así lo dijeron varios miembros de la Reserva Federal que no importa tirar la economía con tal de controlar la inflación y te lo vamos a poner acá para que no digas, oh este vato está mintiendo acá y lo tenemos acá muchachos, estos tres personajes salieron a hablar la semana pasada George, Kashari y Buller, ya sabemos que Buller siempre va a decir que se suben los tipos de intereses de forma agresiva tenemos acá, estos tres la semana pasada arruinaron las perspectivas de que se iban a subir los tipos de intereses 0.50 pero Kashari aseguró que era necesario subir los tipos de intereses incluso aunque se provoque una recesión ok, ahí lo tenemos está diciendo, no nos importa que nosotros carguemos la economía con tal de reducir esa inflación así provoquemos una recesión y esto es lo que está haciendo que el mercado siga retrocediendo así que ya estamos preparados nosotros ya nos hemos preparado para esto esto se esperaba, este retroceso ya está con suficiente liquidez, con suficiente cash que te la vas a acabar de una sola vez en un retroceso como el que estamos teniendo en este momento no, vamos a ir a buscar compañías de calidad que nos estén dando muy buen punto para poderles pegar, para poder entrar sin volverse locos aunque sean compañías de calidad recordando que el mercado puede seguir retrocediendo sé que además que viene septiembre septiembre no ha sido un mes bueno para la bolsa así que preparados, gatillo en mano como siempre decimos con caudela, con gestión de riesgo no solo por meterte no operar con el sentimiento sino que con sentido común y estrategia en este momento no volver a cometer los mismos errores que ya cometimos en el pasado ok a esta reunión es que le está teniendo miedo el mercado el discurso en Jackson Hole de Power ok esto va a traer varias páginas ok vamos a ver que nos dice Power agresivo es lo que espera leer entre líneas que tan agresivo va a sonar es decir vamos con todo sobre la inflación y el mercado posiblemente también siga retrocediendo el viernes o durante toda esta semana tengamos semana mixta días subidas recordemos que esto es impulso de retroceso pero ese mercado sigue retrocediendo y esas son oportunidades para nosotros vamos a pasar a revisar el barómetro como lo tenemos hasta este momento también y lo tenemos así muchachos cambiando ok probabilidades de que se suba los tipos de intereses 0.75 está incrementando ya lo tenemos a 51% el de 50% lo tenemos en este momento 49% que se dé la subir los tipos de intereses 0.50 está ganando 0.75 en este momento ok esto lo vamos a conocer el 21 de septiembre de cuánto va a ser la subir los tipos de intereses por esto estamos viendo que el mercado está retrocediendo también pasamos a revisar el calendario económico para esta semana y lo tenemos de acá muchachos el martes por ejemplo mañana tenemos venta de viviendas nuevas también tenemos el miércoles pedido de bienes duraderos venta de viviendas pendientes el jueves viene lo más importante producto interno bruto la segunda revisión que se hace en el trimestre vamos a ver qué nos dice ok que se espera que tenga un retroceso de 0.8% en el producto interno bruto ok vamos a ver y el viernes también tenemos precio de gasto de consumo personal importante numerito que puede mover el mercado tanto el producto interno bruto que lo puede mover como el precio de gasto de consumo personal ok también tenemos la declaración de pago del presidente que la tenemos esto va a ser a las 10 de la mañana ok esto va a ser a las 10 de la mañana vamos a ver y a estas palabras o este declaraciones de paul es lo que está pendiente el mercado pero esto viene hasta el viernes ok vamos a ver también compañías que están presentando earnings esta semana además también el jueves tenemos las solicitudes de desempleo ok 253 mil se esperan nuevas solicitudes de desempleo hoy si pasamos a revisar las compañías que están presentando earnings esta semana por ejemplo hoy en primera hora no hay nada primera hora no hay ninguna compañía interesante en la tarde si viene el zoom palo alto la más importante es para el día de hoy zoom y palo alto presentando al cierre de mercado mañana primera hora lo está haciendo macy spain jd dicks también lo está haciendo doll en la tarde lo está haciendo intuit nordstrom advance aeropar doll brothers el miércoles vienen las más importantes en la tarde nvidia sell for snuffler auro de splunk son las más importantes para el miércoles al cierre de mercado el jueves también viene otro grupo importante que es peloton dollar tree dollar general vamos a ver cómo presentan estas dos y el jueves en la tarde viene a fear en marzo ultra bureau del cap world day entre otras ya sabemos cómo usamos la tónica vamos a revisar las compañías que nosotros creemos que son más importantes dependiendo como presenten si tenemos oportunidades para poderles pegar antes o después de sus cernes vamos a pasar rápidamente a los gráficos recordamos que también tenemos noticias en este momento china está recortando los intereses nuevamente para préstamos ok la semana pasada ya los había recortado también tenemos que el homo dice que tesla aumentará el precio del software premio de asistencia al conductor en un 25% en septiembre ya sabemos que tesla es lo que vende la tecnología ok la tecnología está incrementando en un 25% tesla ha incrementado bastantes veces tanto el precio de los carros como el del software este año ok y la gente sigue pidiendo más carros más teslas a pesar de que sigue incrementando el precio tanto de los vehículos como del sistema operativo esto lo quisieron hacer varias compañías entre ellas Rivian y cuando hicieron esto anunciaron esto lo que obtuvieron fueron cancelaciones de las órdenes que ya se habían pedido ok hoy si muchachos pasamos a revisar los gráficos como los tenemos en este momento pero vamos a pasar a revisar primero las compañías que están presentando esta semana y comenzamos con palo alto que presenta esta semana cerramos el viernes a partir de los 513 si sigue retrocediendo o en intercurso del día podría darnos una oportunidad por lo menos a los 467 esta compañía siempre ha presentado muy buenos números ok si presenta bien tú ya estás dentro le pegaste en esta zona de los 420 467 si lo presenta bien dependiendo como estemos el día de hoy a la 200 sobre la 200 pasa cargo de ganancia si los pierde oportunidades nuevamente los 420 o los 373 que estamos esperando para palo alto tremenda compañía esto es seguridad informática otra que está presentando va a ser Zoom ok Zoom ya tú sabes que esto es volátil también pero que nos podría dar una oportunidad si corrige hoy cerrando el viernes a los 99 zona que me gustaría para pegarle a Zoom sería en la parte baja de los 77 si presenta más los CERN muchachos va a haber oportunidades ok comenzando ya de los 95 me gusta podríamos aportar el problema es que no sabemos cómo va a ganar su CERN si lo gana excelente si estamos dentro de sacar ganancias y apostar a los CERN de cómo va a presentar una compañía es muy difícil en estos momentos como tenemos este mercado ok se ve interesante o se va a ver interesante si viene a tocar el día de hoy esos 95 antes de su CERN si le pegamos a los 95 antes de ellos ojo preparado ok con suficiente cash porque si tiene un retroceso va a caer con fuerza va a querer venir a buscar los 79 dólares el doble piso si no es quemazado así que vamos a ir con cuidado y apostar a los CERN a una compañía antes es una espada de doble filo que nos podemos quemar así que vamos con cuidado ok yo esperaría los números si se va pues que importa podemos tener oportunidades nuevamente a esos 95 si viene a caer Northland Corporation también está presentando el día de hoy la tenemos alejada de la 20 a partir de los 2.43 cosas que nosotros no le pegamos a una compañía alejado de la 20 zonas que se le pegó a estos fueron los 195 a que ahí estaríamos sacando algo de ganancia donde me gusta esto si presenta malos CERN y por lo menos a las 50 a partir de los 2.17 comenzando de ahí nos gusta si presenta malos CERN pues muchachos a buscar los 256 o los 269 si presenta muy buenos números si presenta hay números mediocres mixtos va a querer venir a buscar la 20 los 234 la 202 no 229 o la 110 los 221 dólares vamos a ver como o que nos dice esta compañía ok muchachos esta zona que están presentando carnets el día de hoy se me queda una es una compañía china cuidado con la compañía china ok dada la tenemos ahí a los 625 esto no se hace nada en este momento ya vemos que está pasando con la compañía china y que puede pasar con esta que puede ser expulsada si no cumple con el requisito de la auditoría por parte de las autoridades de Estados Unidos ok seguimos vamos al martes el martes está presentando una compañía que ya le hemos pegado que es Macy a muy buena zona a los 16 si sigue retrocediendo el mercado el día de hoy como lo estamos viendo cerramos a los 19 si me sigue gustando los 15 o los 16 dólares si presenta mal pues la vamos a esperar incluso más abajo 14 13 dólares si presenta bien y nos da esa oportunidad pues a sacar ganancia a sacar profit allá pegada a los 110 a los 20 o los 21 dólares que supone que ya sacamos algo de ganancia algo de profit de esa entradita que hicimos a partir de los 15 o 16 dólares esto es para Macy ok JD otra compañía china que está presentando vamos a ver cómo le va a JD yo creo que JD va a presentar números buenos ok creo que va a presentar números buenos esperemos que sea así esto es de entrar y salir el viernes cerramos los 54 si hoy día esto viene a caer por ejemplo los 50 ya se ve interesante para entrar y salir pero recordando que estamos apostando a los earnings si no sabemos cómo vienen si presenta bien a tocar la 20 o a tocar allá los 62 dólares si presenta mal esta puede caer con fuerza puede venir a buscar no solo los 50 sino que 45 incluso más abajo así que vamos con cuidado pero creo que JD va a presentar muy buenos números el día de mañana esto a primera hora ok otra que está presentando va a ser Dow también está presentando a primera hora vamos a ver cómo cerramos cerramos a los 9.10 esta compañía para largo plazo no se ve nada mal interesante la compañía me gusta muy buena distribución de alimentos los 8.33 fue muy buena zona para pegarle espero que la hayas agarrado ahí a los 9.10 vamos a ver cómo presenta los últimos earnings lo presento mixto me gustaría pegarle a los 8 muchachos 8.46 aproximadamente los 9 no se ve nada mal si vamos para largo plazo muy largo plazo ok hay que tenerla de cerca hay que tenerla de cerca Xpeng otra compañía china que está presentando vehículos eléctricos también está presentando earnings esta semana y la tenemos ahí a los 21.24 cerramos el viernes la zona que me sigue gustando para pegarle a Xpeng o entrar y salir son los 18 o 19 dólares si viene a buscar esa zona me gusta ok para un posible rebote recordemos que esta compañía incrementó su producción en julio ok vamos a ver qué nos dice ese reporte de estado de pérdidas y ganancias de la compañía pero la zona que me sigue gustando son los 18 o 19 dólares para Xpeng ok otra que está presentando va a ser Dex la tenemos a los 111 ahí no se hace nada muchachos movimiento alcista movimiento de las líneas móviles también formándose alcista esto puede cambiar el día de hoy si el mercado sigue retrocediendo y se presenta muy buenos números mañana a primera hora esto va a seguir subiendo esto va a venir a querer buscar los 120 incluso más arriba si presenta mal esperamos a las 50 a partir de los 89 si tú ya la agarraste acá a partir de los 70 yo aquí ya estaré sacando algo de ganancia algo de profit ante los Tronic porque no sabemos cómo presentar si presenta mal ya tenés lo que estás sacando para volverlo a comprar nuevamente ok pero ya la sacaste con ganancia tu primer movimiento así se hace en este momento ok seguimos otra que está presentando el martes primero ahora va a ser Mectronic esto ya se le pegó se le pegó acá a los 86 ok a los 86 se está esperando por lo menos a las 50 nuevamente a los 91 90 si presentamos los earnings le pegamos ahí o la zona baja de los 86 ok esto sigue siendo bajista vamos a ir con cuidado siempre gestión de riesgos sin volverte loco si apostamos a los earnings siempre hay de pensar qué voy a hacer yo si esto presenta mal si esto cae un 20 un 30% hacia abajo qué voy a hacer yo para contrarrestar eso ok para contrarrestar esa situación la pérdida ok no solo me voy a meter por meterme no 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 y recuerda que tú no estás operando solo porque alguien te lo está diciendo sino que tú operas con tu estrategia y con tu gestión de riesgo ok que es muy importante esta otra compañía china que está presentando GDS Holding 2684 cerramos bajista esto yo no le pagará esto y pararía los números primero otra cosa importante muchachos cuando escuchemos una compañía que dice Holding Limit esto significa que la compañía está en la bolsa de los Estados Unidos pero que no es una compañía americana ok otro si quieres agarrarlo como información cuando escuchemos Limit Holding significa que la compañía es extranjera no es americana ok pero que cotiza en bolsa de Nueva York ok estas son todas las que presentan en el martes antes de abrir vamos al martes al cierre viene una de que nos ha gustado y que le hemos pegado que es Intuit a Intuit se le ha pegado por lo menos a los 384 nos dio una mejor oportunidad a partir de los 345 mirándole la tenemos pegada a los 200 ya se supone que sacamos ganancias a partir de los 490 dólares si presenta números malos la esperamos a las 50 a partir de los 421 los 389 que mostraría pegarle nuevamente o la zona acá abajo incluso la estuvimos esperando a partir de los 301 ok vamos a ver que nos dice el reporte mañana ok otra que está presentando el martes al cierre va a ser Nordstrom la cerramos a los 24.18 en compresión la tenemos en este momento me gustaría que saliera esa compresión pero hacia abajo para poderle pegar los 19 18 dólares que es la zona que me gusta para tomar ganancias sería allá a los 29 dólares o los 26 si quisiéramos si le pegamos acá yo hubiese sacado ganancias muchachos a partir de los 27 en esto vamos a esperar los números si presenta mal le esperamos a partir de los 19 18 si presenta bien y tú estás dentro a sacar ganancias a sacar profit no te dejes quitar lo que el mercado ya te está dando otra que está presentando va a ser Tolbrodea Tolbrodea ya le hemos pegado muy abajo bien compañía de constructora de casas de lujo la tenemos a partir de los 47 apoyado por las 50 bueno que siga así muchachos que vengan a retroceder que ven a buscar los 42 que ven a buscar los 40 si presenta muy buenos números vamos a querer venir a buscar nuevamente los 50 o los 51 los 51 los 51 dólares lo he pagado a la 200 a partir de los 53 Fair Value la compañía 58 ok vamos a ver que presenta los últimos lo presentó muy bien Tolbrodea ok vamos a ver que nos dice mañana el cierre de mercado otra que está presentando es Advance Aeropart 200 207 pegado a la 200 ya tú sabes que ahí no hacemos nada Advance LP buena parte baja de acá por doble piso a partir de los 169 donde te pusimos en comparación Advance y Aurozone pero como Aurozone está demasiado cara y estaba demasiado alta esta nos estaba dando oportunidad en esa ocasión a partir de los 164 y mira donde la tenemos en este momento 207 si presenta buena opción vamos a querer superar la 200 ok y venir a buscar esos 215 si presenta muy buen número si presenta mal esperamos a la 50 187 o acá muchachos por lo menos los 170 172 dólares para Advance Aeropart ok seguimos otra que está presentando también va a ser Urban 2223 cerramos pegada a la 110 no hacemos nada el movimiento fue acá a partir de los 18 17 dólares por lo menos un retroceso a la 50 esperaríamos a los 20 por debajo de los 20 dólares que estaría bien para estar apostando ahí para mediano o largo plazo la Z voy por por hecho también está presentando 29 pegada a la 200 no se hace nada como mínimo la 50 26 o la parte baja de acá a los 22 si tú le pegaste a los 22 doble piso yo ya hubiese sacado ganancias sobre la 200 a partir de los 30 vamos a esperar un retroceso vamos a ver que nos dicen los seanes el martes ok otra que está presentando va a ser Caleres esto es ropa zapatos Rita hola tenemos ahí muchachos mira esto alcista extendida 30 no se hace nada si tú le pegaste aquí a los 19 le pegaste doble piso a los 17 acá estaría sacando ganancias muchachos pasamos a las que están presentando el miércoles a primera hora y va a ser wow ok la tenemos a los 15 no me gusta esto por los 13 12 dólares me gusta esto sigue siendo bajista si le queremos pegar a esto ok también vamos a ver Daikon como está presentando Daikon la tenemos estirada muchachos 113 la zona esta fue acá a partir de los 77 si alguien le pegó los 77 una parte baja acá abajo de los 66 saca ganancias saca algo de ganancias no te dejes quitar lo que el mercado ya te está dando ok donde me gustaría pegarle esto mira esto la 200 me gustaría muchachos 92 o esto los 82 dólares 80 dólares para Daikon ok vamos a ver vamos a ver si los falla haber oportunidades si los gana y está dentro sacar ganancias muchachos sacar ganancias lo ha hecho muy bien esta compañía últimamente y pasamos muchachos a la más importante a la del miércoles en la tarde ok que es envidia la primera vamos a ver que presenta envidia ya nos tiró un preliminar que dijo que iban a ir mal las ventas si esto es así pues le esperamos por debajo de las 50 vamos a esperar a partir de los 160 162 los dobles pisos a partir de los 146 ok o acá a partir de los 141 140 siempre en este momento está retrocediendo el gráfico no nos está mostrando el precio en vivo pero la tenemos ahí casi tocando los 175 si esto es así vamos a esperar a las 50 que sería una entradita técnica recordando que esta semana está presentando en el que nos podría dar mejores oportunidades o si el mercado sigue retrocediendo también vamos con gestión de riesgo siempre sin apresurarnos sin volvernos locos ok pero a partir ya los 70 por debajo de los 170 para largo plazo me parece muy buena zona recordando también que es una compañía de calidad que está afectada y que están diciendo todas las compañías de semiconductores bueno la mayoría de estas compañías que vende debilitamiento en su mercado ok desaceleración en la demanda de los semiconductores en este momento pero esta es una compañía muy buena si la llevamos para largo plazo nosotros estamos invirtiendo para largo plazo ok CRM también está presentado esta semana CRM ya le pegamos y lo que estamos esperando es que nos dé oportunidad nuevamente por lo menos a partir de los 167 ya sacamos ganancias y esta la traemos a partir de los 156 último movimiento 159 me supongo que sacamos ganancias sobre las 110 a partir de los 193 lo que estamos esperando ahora es que nos dé oportunidad como mínimo de los 167 si presenta buenos números muchachos a buscar nuevamente sobre las 110 si presenta malos ahí si la estamos esperando para pegarle nosotros ok Snow es otra que está presentando Snowflake esta también ya se le pegó entre los 120 más abajo último movimiento fue 130 la tenemos a partir de los 153 si viene a caer los 130 es la zona que a mi me gusta dependiendo de como presente también si presenta mal podría venir a tocar los 120 por debajo de los 120 que sería muy buena zona para agarrarla si ya estamos dentro y se presenta buenos pues a las 110 si quieres ahí sacas algo de ganancias algo de profit al menos que tú lleves a esta compañía para largo plazo ok y en este momento se encuentra retrocediendo muchachos tocando las 50 tocando las 50 vamos a ver si en el transcurso del día nos da una mejor oportunidad me descarga los 135 o los 130 que es muy buena zona antes de sus ciones ok otra que está presentando va a ser Aurodes como la tenemos en este momento otra que nos dio muy buena oportunidad Aurodes acá muchachos el último movimiento que se dio esto fue a partir de los 168 mira hasta donde ha llegado sobre la 200 233 ahí sacamos ganancias si presenta buenos números va a venir a buscarlo incluso más arriba si presenta mal a las 50 por debajo de las 50 a partir de los 189 es la zona que en mí me sigue gustando o que ya se ya la viéramos un poquito más atractiva ok para pegarle ahí los 189 o la parte baja nuevamente de los 166 167 dólares que no estaría nada mal de pegarle ahí ok otra que está presentando va a ser Splunk también que el viernes cerramos a partir de los 109 esto ya se le pegó muchachos se le pegó los 84 85 86 incluso los 88 dólares pegada a la 200 sacamos algo de ganancia zona que nos sigue gustando posiblemente por debajo de los 100 dólares ya los 99 ok por debajo de las 50 contra pita 98 dólares si presenta bien a la 200 sacar ganancia sobre la 200 que podría venir a buscar también los 122 ok y ahí muchachos para sacar ganancia sacar por ok y de la entradita es a las 50 por debajo de las 50 en Splunk ok otra que está presentando va a ser Victoria's Secret también y Victoria's Secret siempre ha presentado muy buenos números ok Victoria fue esta zona muchachos 26 si alguien le pegó los 26 ya hubiese sacado ganancia a partir de los 43 dólares pegado allá sobre la 110 pegado a la 200 si presenta mal le esperamos a la 50 a partir de los 34 30 o la zona baja no creo que venga a buscar la zona baja al menos que sean demasiado malos a partir de esos 26 nada está aquí en pie cualquier cosa puede suceder si lo presenta bien dependiendo de donde estemos posiblemente venga a tocar nuevamente esos 43 40 dólares o acercarse allá a la 200 ok para Victoria's Secret seguimos vamos a revisar también también otra que está presentando va a ser Box la tenemos a los 30 movimiento esto fue acá muchachos a partir de los 22 allá a los 31 saca ganancia lo que estamos esperando es un retroceso apostará antes de los 6 años los últimos los perdió está complicado vamos a esperarla si presenta mal a los 25 perdió a los 25 dólares en Box ok seguimos otra que está presentando es William Sonoma alejado movimiento alcista 162 cerramos entradita fue acá a partir de los 108 103 muy buena zona a los 103 ok si le pegaste ahí sacaste ganancia se supone a partir de los 177 a menos que lleve esta compañía para largo plazo si presenta mal a las 50 135 por debajo de las 50 a partir de los 118 que ya se ve se viera un poquito más atractiva vamos a ver que nos dicen si presenta los últimos los ha ganado la mayoría los ha ganado así que si los gana muchachos dependiendo de cómo estemos va a venir a buscar los 176 un poquito más arriba 186 180 dólares dependiendo de cómo estemos ok seguimos también está presentando netapp vamos a ver si hoy nos da oportunidad muchachos antes de sus n podría ser a las 50 a partir de los 68 si tú le traes de esta zona acá abajo de los 61 pues ahí la lleva así que si te sacaste algo de ganancia esperando sus n que se presenta malísimo es que va a venir a buscar nuevamente esta zona de los 61 si presenta más o menos va a querer venir a buscar de donde estemos el cruce de línea muere a partir de los 72 un poquito más abajo 69 bueno 50 68 que se vería un poquito más atractiva ok seguimos pasamos a la que están presentando el jueves a primera hora que va a ser una de nuestras favoritas ok dollar tree vamos a ver qué nos dice dollar tree en este momento no tenemos oportunidades en dollar tree para pegarle pegada a la 20 a partir de los 167 si tú quieres apostarle y piensas que estos n van a venir bueno adelante allá a la 20 o a la 50 o la 110 tenemos oportunidad y a sacar ganas si presenta bien pero como no sabemos si nadie sabe cómo van a venir los cernes de una compañía para mí yo le espero a la 200 como mínimo 149 o la parte baja de los 129 nuevamente es la zona que espero a dollar tree ahí no demasiado extendida en ultra high de la compañía 167 yo esperaría un retroceso lo mismo que en dollar general que también está presentando el jueves a primera hora la tenemos a los 253 tampoco yo haría nada al menos si tú crees que esto va a venir bueno pues ahí está bueno y esto va a sacar ganancia allá arribita a partir de los 259 que podría ser para sacar algo de ganancia algo de profe yo le esperaría también a los 200 a partir de los 228 por debajo de esos 204 que va a venir a buscar estas zonas que ya nos dieron buenas oportunidades no sé esos 184 si tú la llevas ahí excelente 204 excelente también en dollar general otra que está presentando va a ser pelotón a pelotón ya le hemos pegado ok a pelotón si le hemos pegado en la parte baja no porque la compañía no guste sino que por hacer trading y estamos especulando que si alguien algún rumor ahí si alguien quiere comprar pues es la única forma que puede levantar esto como lo hizo acá un rumor de que Apple le iba a comprar de los 23 saltó hasta los 39 dólares y lo que estamos esperando y nosotros la traemos acá a pelotón a partir de los 8 dólares aquí sacamos algo de ganancia a partir de los 13 si presenta mal muy malos números posiblemente venga a buscar nuevamente los 8 si presenta ahí bien pues lo vamos a buscar nuevamente a los 13 para pegarle ahí a los 11 yo esperaría por lo menos nuevamente los 8 870 para pegarle otra vez a pelotón oye otra que está presentando va a ser Burlington y cerramos Burlington a partir de los 163 esto fue la entradita sigue siendo bajista ok cuidado 136 si presenta mal es la zona o la zona que se acerca esa sería la zona para pegarle ok si presenta bien y tú ya estás dentro sacas ganancia a partir de las 110 ahí aproximadamente sacas algo de ganancia algo de profil la zona baja me gusta a mí si presenta mal para agarrarla ahí ok muchachos pasamos ahora a revisar a las de jueves del cierre aquí viene a Fir a Fir ya también se está vigilando muy de cerca a Fir ya se le pegó abajito la tenemos ahora a los 30 si hoy nos tiene esta es la zona que tenemos ok la morada a partir de los 14 17 ya sea una zona muy interesante para pegarle a Fir si presenta mal oceana y posiblemente la venga a tocar o reventar dependiendo de donde estemos ok hoy está retrocediendo está tocando las 50 a partir de los 26 los 26 me gusta para una entradita técnica podría ser a los 26 una entradita técnica pero siempre con gestión de riesgo porque esto puede venir a buscar la zona de los 14 dólares a Fir ok otra que está presentando va a ser Marble que a Marble también ya le hemos pegado esperemos que Marble presente bien ok y a Marble se le pegó acá muchachos a partir de los 41 dólares se supone que a las 110 a los 58 sacamos algo de ganancia si presenta mal la vamos a esperar a partir de ya de los 44 la comparación es un poquito lenta ok semiconductores la mayoría de semiconductores están presentando muy buenos números esperemos que Marble presente buenos ok si hoy nos da oportunidad por lo menos a pegarle los 49 podríamos apostar no te estoy diciendo que lo haga yo no soy trasero financiero ni pretendo serlo lo que doy aquí es mi opinión una simple información nunca lo voy a tratar como una idea de invertir ni para comprar ni para vender cualquier activo financiero siempre recomienda que hagas tu propio análisis tu propia investigación antes de tomar cualquier decisión y que nunca invierte con opiniones de terceros ok por favor otra que está presentando va a ser Ulta Bureau vamos a ver Ulta Ulta está demasiado extendido muchacho demasiado extendida mira esto ahí no se hace nada 403 nada por lo menos acá a partir de los 362 o esta parte de los 336 que ya te dimos en una ocasión ahí no se hace nada ok otra que está presentando va a ser Deel vamos a ver qué perspectiva espera Deel qué guía nos da ok 47 yo no haría nada yo esperaría los números para Deel si nos presenta bien a los 41 podría haber oportunidades si presentamos los enes si presenta bien va a venir a buscar las 200 a partir de los 50 dólares ahí en comprensión no me gustaría entrar ok no me gustaría entrar vamos a ver si presenta bien a sacar ganas si está dentro ok si no pues a dejarla correr muchachos vamos a ver ok también está presentando está presentando gap también la tenemos a los 10 esta me gusta a partir de los 7 que ya se le pegó a los 7 se supone que sacamos ganas a partir de los 11 me sigue gustando también los 8 ya ahí a los 8 se ve interesante para llevarla para mediana o largo plazo ok word day también está presentando earnest a word day ya le hemos traído con alguna entradita de entrada y salida ok la tenemos ahí a partir de los 168 yo no haría nada ok la zona que se trajo esta fue a partir de los 135 si no me recuerdo 138 y allá a pegarla 110 a los 178 acá es algo de ganancia algo de pegarla a la 20 me gusta 168 no me sigue gustando a partir de ya de los 140 142 que es un poco atractivo vamos a esperar los números que nos dice word day así que hay que estar pendiente ok otra que está presentando también va a ser elastic también ya se le he pegado elastic en el pasado ok la tenemos a partir de los 79 esta se le pegó acá en la parte baja de los 53 se supone que sacamos ganancia a partir de los 89 pues la zona que me sigue gustando es esta comenzando a partir de los 61 en la parte baja de los 52 dólares para pegarle sigue siendo bajista así que vamos con cuidado ok muchachos estas son las compañías que presentan esta semana que no se te olvide también que esta semana el jueves se hace el split de Tesla ok 3 a 1 vamos a ver Tesla donde la tenemos en este momento si no está dando oportunidades Tesla que la zona que me gusta para pegarle sería la 110 833 o la que nos deja oportunidades antes del jueves antes del split 3 a 1 que se va a hacer ok si tú la traes de la parte baja no estamos haciendo nada manito salvado esperando el split y después del split sigue corrigiendo ahí vamos a incrementar nuestras posiciones si tú estás esperando el split bien ok no va a haber ninguna diferencia si esto se hace el split a 900 va a salir a 300 si hace por debajo de los 900 va a salir como a 280 270 dependiendo de cómo estemos cerrando el miércoles antes del split de fuego vamos a ver ok si nos da esa oportunidad a partir de esos 833 incluso la 50 780 sería muy buena zona también para acumular ahí Tesla como tenemos el resto muchachos Google la tenemos en este momento 118 está retrocediendo hoy mira dónde la tenemos 116 la 50 muchachos la 50 a partir de los 115 nuestro movimiento para largo plazo a partir de los 116 atractiva Tesla ya sabemos la tenemos ahí pegada ya en este momento que tenemos precios en vivo a partir de los 870 me gustaría que venir a buscar el 873 que penetre más la 20 hacia abajo mitad donde la tenemos la tenemos en este momento 165 zona de acumulación Apple no estamos haciendo nada ahí retrocediendo a partir de los 169 si tú le apuntaste a un a un corto la llevas bien ahí Amazon 138 Amazon buscando la 20 135 para Amazon vamos a esperar vamos a esperar a los 130 31 esta zona mucho a partir de los 122 que me gusta 122 aquí sería pero como estamos viendo que el mercado está retrocediendo y con fuerza podría darnos una mejor oportunidad en este curso el día este curso de la semana dependiendo de cómo estemos ok Microsoft Microsoft la estamos esperando 275 ok 281 la estamos esperando 275 o pegado a las 50 267 Nvidia como la tenemos que ya la revisamos pegado ahí que presentaron esta semana a partir de los 174 pues la esperaríamos 170 o a partir de los 162 160 que sería muy buena zona ok AMD 95 cerramos el viernes la tenemos a los 93 vamos a las 50 a partir de los 89 muy buena zona TSM también la estábamos esperando a los 84 85 no tenemos el precio en este momento si perdemos eso 85 84 lo vamos a los 80 ok ASML también estamos esperando las 50 que venga a acercarse a partir de los 517 o más abajo dependiendo de cómo vengan esas velas ok si esas velas vienen con fuerza aborda y vamos más abajo ok Intel 35 34 en la zona la tenemos la 3505 ojalá que venga a tocar los 34 que sería muy buena zona Qualcomm 147 cerrando la semana pasada pues la esperamos a las 50 ok entradita técnica sería a partir de los 139 porque las entradas más buenas para nosotros siguen siendo las 120 ok seguimos Micro Technology 60 Micro Technology la estamos esperando a los 57 esperemos que nos dé esa oportunidad Texas Instrument Texas Instrument la estamos esperando pues a los 50 muchachos ahí sacamos ganancias ya arribita AMBA igual la esperamos a los 62 o la esperamos a partir de los 50 no sé si me va a dar oportunidad 72 cerramos la semana pasada ahí se saca ganancias Airbnb también retrocediendo Airbnb en este momento no tenemos el precio en vivo pero estamos cayendo mucho ok podría ser movimiento a las 50 a partir de los 107 que ya se vea atractiva si nos da la oportunidad de Airbnb nuevamente de caer por debajo de los 100 dólares muchachos no lo dudemos nosotros es el financiero pero sería muy buena zona para pegarlo ok Adobe cerramos el viernes a partir de los 425 me gustaría ya a partir de los 386 es la zona que me gusta 386 362 la zona que tenemos ok seguimos vamos a revisar también los memes estos que se están moviendo con fuerza mira mira esto AMC donde la tenemos 12.46 ya está tocando nuestra zona ya está tocando nuestra zona AMC ahí si le queremos pegar cogestión de red con nosotros de esos financieros porque esto puede venir a buscar los 981 pero a partir ya de los 12.46 ya está en muy buena zona acá se sacó ganancia ve que importante es sacar ganancia en este momento hay que sacar ganancia muchachos vamos a revisar Game Store como se encuentra Game Store la tenemos en este momento lo tenemos presión viva ahí está 35 si te gusta los 35 pega a las 110 a los 34 podría ser si ojalá que te ve la oportunidad a partir los 30 32 30 sería una buena zona para pegarle a esto ok como tenemos a Disney Disney la tenemos en este momento a partir de los 118 me sigue gustando Disney a partir de los 102 107 para pegarle a Disney nuevamente Netflix vamos a ver Netflix la tenemos muchachos a Netflix en este momento 135 apoyados por la 20 me gustaría la 50 a partir de los 104 es la zona que estamos esperando vamos a ver vamos a revisar Convays todo lo que refiere a Cripto cayendo ok Convays retrocediendo pero a Convays la estamos esperando los 50 52 ok 74 cerramos vamos a revisar Mara como tenemos a Mara Mara la tenemos en este momento a los 12 con 88 a las 50 va a ser nuestra oportunidad Riot también vamos a ver Riot muchachos Riot la tenemos a partir de los 7 15 también en las 50 6 57 aproximadamente para pegarle arriba Micro Estrategi Micro Estrategi también retrocediendo con fuerza al día de hoy la tenemos a partir de los 283 cerramos posiblemente vengamos a tocar las 50 penetrar las 50 214 zonas para rebote entrar y salir 176 o más abajo de las zonitas que tenemos nosotros ok Resort como los tenemos MGM en este momento los tenemos 34 me sigue gustando a partir de los 30 29 ok Winresort Winresort ojalá que nos den oportunidad muchachos Winresort a partir bueno esto lo tenemos a los 51 50 que es la zona que tenemos nosotros para operar ok esperemos que nos den esa oportunidad si tú quieres ir en contra de Tesla por ejemplo muchachos te puedes decir también a Letiz que esté en contra ok vamos a ver que es TSLQ esto es inverso a Tesla ok apuntar en contra como es que Tesla está cayendo en este momento estamos viendo que esto está subiendo lo tenés ahí 39 subiendo si quieres ir en contra de Tesla si quieres ir en contra de NVIDIA y dice mira NVIDIA va a presentar malos números pues te va a decir al ETF de NVIDIA que es este es este muchacho el es este es para en contra de NVIDIA inverso ok ahí está si quieres que estas compañías van a seguir cayendo seguimos vamos a revisar también muchachos como está en este momento vamos a revisar Boeing como lo tenemos Boeing lo tenemos en este momento a partir de los 162 cerramos por lo menos a las 50 151 150 la China muchachos cuidado con las chinas ok Bava lo tenemos a partir de los 89 me gusta los 88 para entrar y salir incluso más abajo ni yo tú sabes que la estoy esperando a los 15 la tenemos a los 19 5 cerramos la semana pasada Baidu 118 me gusta PDD también más abajo ahí no hacemos nada FUTO también más abajo ok BlackRock cayendo con fuerza también el día de hoy BlackRock 713 pero la tenemos tocando la 110 686 ahí en en el Primarket en este momento esto puede cambiar este curso del día ok JP Morgan ya que estamos en banco JP Morgan le estamos esperando 111 o más abajo cerramos los 118 111 la zona que me gusta para JP Morgan y los demás bancos están volando muchachos Upstart que ya sacamos ganancia también vamos a esperar la 22 23 la zona que estoy esperando la tenemos a los 27 en este momento 27 con 42 ok ya para despedirnos vamos a regresar BTC BTC Ethereum nos da oportunidad el fin de semana ok BTC 21248 ahí por debajo de las 50 cruce bajista la 20 va a cruzar las 50 esto no es bueno no pinta bien para BTC ahí está en zona para seguir acumulando zona para seguir acumulando ok el corto que se hizo en BTC salió muy bien ok Ethereum la zona que es para seguir acumulando es la 50 que te lo ha dado dos veces ok a partir de esos 1529 si perdemos eso nos vamos más abajo a partir de los 1300 los 1280 me sigue gustando 1231 los 910 si cae con fuerza son las zonas que tenemos doble piso ahí esos 910 dólares zonas para seguir acumulando congestión de riesgo sin volvernos locos porque esto va a seguir cayendo ok más seguro es que pueda seguir cayendo así que vamos con cuidado congestión de riesgo esto sigue siendo bajista ya perdimos todas las líneas móviles nada por ejemplo BTC perdió todo perdió la semanal también estamos por debajo de la 200 no bueno por debajo de la mensual también la 50 mensual así que muchachos no pintan nada bien para cripto ok vamos a ver y si mercado sigue cayendo también cripto va a seguirlo arrastrando que es probable que venga a buscar esos 17 mil dólares ya sabemos si viene a buscar los 17 no estoy diciendo que va a venir a serlo pero es muy probable ok 17, 18, 19 son zonas para seguir acumulando BTC rompió estructura en este momento así que este cruce bajista que está ocurriendo que va a ocurrir acá no es muy bueno esto no es muy bueno así que cuidado gatillo humano comprando de poquito a poquito sin volverte loco porque podríamos tener mejores oportunidades ok los índices ya tú sabes como tenemos los índices en este momento vamos a revisar los índices que tenemos el precio en vivo en este momento tenemos ahí al SP500 tocando la 20 recuerda la 20 es normal que lo venga a tocar que la perdamos y perdamos la 110 ya no porque lo vamos a ir hasta la 50 y eso no sería bueno buen movimiento es a la 20 110 movimiento saludable para el mercado que no la perdamos si la perdamos ya es otra cosa ok lo mismo para el QQQ lo mismo para el NASA perdiendo la 20 en este momento 318 no es bueno que perdamos la 20 ni la 110 sino que lo va a lanzar hasta los 300 dólares que es la 50 lo mismo el Dow Jones el Dow Jones estamos ahí sobre la 200 pero lo vamos a perder que vamos a venir a buscar la 20 bueno saludable momento saludable movimiento saludable perdón para si vienen a buscar la 20 que no la pierdan porque si perdemos la 20 y con fuerza uy eso no es muy bueno porque vamos a ir hasta las 50 o parar más abajo así que cuidado gestión de riesgo todos los movimientos que estamos haciendo sin desesperarnos ok sin desesperarnos porque podemos tener mejores oportunidades ok el oro también retrocediendo 162 la tenemos plata 18.93 ya sabemos petróleo donde la tenemos ahí a los 90 que sigue cayendo ya casi terminamos el mes y esto podría ayudarnos en la inflación ok muchachos la dejamos hasta acá si estamos operando con gestión de riesgo sin volvernos locos ok gestión de riesgo buscando muy buenas oportunidades ya tú sabes donde tenemos las zonas para operar y eso no significa que tengamos una zona le vamos a meter con todo ahí primer movimiento despacio cautela ok el segundo movimiento es que ya lo vamos incrementando un poquito y el tercero un poquito más y el cuarto si le damos con todo dependiendo de la compañía y dependiendo también de donde esté ok espero que no te haya dejado quitarlo porque el mercado ya te estaba dando hace una semana dos semanas atrás cuando estábamos todo verdecito y esto que sacamos que acumulamos que buscamos liquidez es que vamos a comprar a partir de hoy nos vemos en la próxima que Diosito nos bendiga feliz inicio de semana aunque en bolsa no es feliz porque estamos retrocediendo ya va a ser bueno para ir a buscar oportunidades nos vemos en la próxima que Diosito me lo bendiga bye bye bye